Leeré Mateo 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es una carga pesada vivida sólo por unos pocos. Buen trabajo. Vivir como si fueras inocente y cargado es la suposición básica del mundo. Esa es nuestra vida. ¿Por qué dice que vengan? Porque es pesado, porque es duro. Saben que no puedes hacerlo sólo, así que te llaman para aliviar y descansar. El Señor dice que cualquier persona que esté sufriendo puede venir. El propósito de Jesús es, yo sé lo duro que has trabajado. Feliz Año Nuevo. El Año Nuevo 2024 ha amanecido. La bendición que podemos disfrutar es encontrarnos con Jesús, quien nos permite dejar nuestras cargas laboriosas y pesadas. Y dejar ir será una bendición. A todos los que escuchan este video, trabajasteis mucho el año pasado. Jesús conoce ese esfuerzo y dificultad. Incluso Satanás susurra a los que están cansados y cargados. Te dice que no puedes. Si es difícil, te susurra que te rindas, que no sirves, que ya no puedes hacer nada más. Susurra. No habla abiertamente. ¿Por qué? Porque es una mentira. Según Juan 8, 44, Satanás es el padre de la mentira. Lo que mejor hace Satanás es mentir. ¿Cuál sería el arma de Satanás para derribar a la humanidad en el evento del bien y del mal? El evento más importante en la historia de la humanidad. ¿Qué tecnología habría usado lo que mejor puede hacer y comer mejor? Es una mentira. Así, Satanás susurra que el peso de nuestras vidas no tiene valor. Pero no es así. El peso de nuestras vidas tiene valor. Satanás susurra para mentir. Pero Jesús no. Proclama. La verdad se proclama. Ese Jesús proclama. Sé valiente. He vencido al mundo. Esperamos que el Salvador que venció al mundo guíe y facilite nuestras cargas difíciles y pesadas. Proclama. Déjamelo a mí y yo lo llevaré por ti. Porque somos hijos e hijas preciosos de Dios, a quien ni el cielo ni la tierra pueden cambiar. Se dice que Él conoce nuestras luchas y las cargas pesadas de la vida. Satanás puede sugerir que nos demos por vencidos porque es difícil y pesado. Pero Jesús dice que ha vencido al mundo. Proclama. También te haré ganar. Vivir en esta proclamación es una bendición. Deseo que disfrutes de la felicidad del año nuevo. Gracias.